En Villa María del Triunfo ha sido una madrugada sumamente movida porque ha habido un tema de una detonación nuevamente, extorsión que están cobrando a un señor ahí. Justamente nos lanzamos con Carlos Medina para que nos cuente qué ha pasado sobre estas nuevas amenazas, esta balacera que ha habido en la madrugada en Villa María del Triunfo. Carlitos, buenos días. Hola, ¿qué tal Mari? Compañeros, ¿cómo están? Buen día. Así es, una familia prácticamente se ha salvado Mari de poder morir durante esta madrugada porque han llegado extorsionadores exactamente en esta zona a balear el frontis de esta casa. Y mira, todavía están los registros, ya a esta hora del día se puede ver en registro las marcas de estos disparos múltiples que han impactado contra esta vivienda. Cinco, para ser exactos, tremendo lo que ha ocurrido aquí en Villa María del Triunfo y lo que ha sucedido es que esta prácticamente es la casa del representante de una asociación de mototaxistas aquí en el distrito y que le han estado solicitando compañeros tres soles por mototaxi para que los dejen trabajar completamente tranquilos. Sin embargo, este representante pues no accedió a este pago extorsivo que le estaban solicitando y que luego de media hora de haberles colgado el teléfono, estos sujetos lo primero que hicieron fue llegar hasta este lugar y comenzar a disparar directamente hacia la vivienda. Las balas incluso, compañeros, han traspasado los vidrios. No sé si logran ver en la parte de aquí del vidrio, en la parte del centro, hay otro orificio más. Peritos de criminalística han llegado hasta este lugar para poder recoger mayores evidencias porque lo que han detallado es que una vez que sucede esto, lo vuelven a llamar nuevamente a este caballero para decirle aquí está tu respuesta. Es prácticamente ello, una vez que recibió esta llamada extorsiva y que les colgó el teléfono a los extorsionadores. Tremendo lo que ha ocurrido aquí en Villa María del Triunfo y que ha conmocionado prácticamente a todos los vecinos porque ya no se consideran nada, nada, nada seguro poder viajar en una mototaxi como esta, precisamente que pasa aquí en este lugar. Son madres de familia incluso que pasan por esta zona manejando este tipo de vehículos. El mayor medio de transporte que se utiliza aquí en ese distrito y que es bastante fácil, digamos, poder acceder a ellos, ¿no? Es el principal vehículo que se utiliza aquí en la zona. Sí, Julio, te escucho. Exacto, y siempre en Villa María del Triunfo, en esta parte donde tú estás, que es sumamente conocida, como bien lo relatas, por la cantidad abrumadora de mototaxi, yo quiero resaltar la frase que has dicho muy importante. Tiene que pagar para trabajar tranquilo. O sea, a ese nivel estamos llegando. Uno quiere trabajar. Uno quiere salir adelante. Pero tienes que pagar tres soles por moto, tres soles, para que te dejen en paz. O sea, para que no te amenacen de muerte por trabajar. O sea, tu error en este caso es trabajar, salir adelante. Carlos, ¿qué te explican los mototaxistas? De repente hay otras empresas que también están comprometidas con todo este tema de la extorsión, ¿o no? Sí, Julio, a ver, nosotros hemos hablado detrás de cámaras con mototaxistas que pasan exactamente por esta zona, porque comprenderás, estamos prácticamente siguiendo este caso durante la madrugada. Así es. Y nos han manifestado que sí, efectivamente, no es el único caso de extorsión que se registra aquí en este lugar. Existen también otros representantes de otras asociaciones de mototaxistas aquí en el distrito que están pasando por la misma situación. Y se trataría de una banda, una mafia enquistada aquí en este distrito que está prácticamente tomando el control en este lugar, sembrando el terror para poder cobrar tres soles a mototaxis que pasan por este punto para que, tal cual como tú lo señalas, los dejen trabajar completamente tranquilos y que al interior de estos vehículos hay familias completas. Hablamos de niños, madres de familia, adultos mayores que pasan exactamente por este punto y que han pasado, digamos, por este lugar. Caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿Usted ha recibido estas llamadas extorsivas durante esta madrugada? Sí, el día de... justamente el día de... el día jueves a las 10 y 40, exactamente, yo recibo una llamada. He contestado la llamada porque me pareció conocida. Si no, yo no contesto llamadas desconocidas. Entonces, en la cual me llaman y me dice, viejo, chorrea, me dice así, así, así con esas frases. ¿Chorrea? ¿Qué le pedía? ¿Plata? Pero así me dice, chorrea, me dice. Entonces yo le digo, pues, como yo pensé que era una persona conocida, entonces yo le digo, pues, te chorrea leche, te chorrearé. Pues le digo, no, leche. Entonces me corta y a los 10 minutos me manda un mensaje de WhatsApp. Entonces, donde me dice, este, te estoy hablando bonito y contestas mal y tú sabes que tienes que pagar, este, si tú no pagas, tu hijo va a pagar las consecuencias y que tienes que pagar 3 soles por moto. Así como esa, entonces, este, luego de ahí me cortó y ahí pasó 15 minutos y me llaman, José, han baleado la casa. O sea, habían baleado la casa, no han pasado, pero ni 10 minutos balearon la casa y he venido. ¿Tu familia le dio aviso de eso? Sí, han baleado la casa, por eso me vine acá porque estaba trabajando. Y luego ya me da otro mensaje, me dice, ahí está tu leche, me dice. Es la respuesta que le dieron los escaseñadores. Sí, realmente. Marlos, sí, tremenda, tremenda la situación, toda nuestra solidaridad. ¿Qué representan 3 soles por moto? ¿Qué porcentaje de las ganancias equivale? 3 soles por moto, por favor. Caballero, me preguntan, por favor, ¿qué representa 3 soles por moto? ¿Qué porcentaje de las ganancias viene a ser prácticamente esto para ustedes? Usted que es siendo el representante de esta asociación de mototaxistas. Claro, yo soy representante de la empresa Bella Esperanza. Yo, este, acá ganancias no hay. Solamente los mototaxistas ganan para subsistir. Pero por eso... Yo como dirigente les busco el beneficio, ¿no? ¿Representan 3 soles en cada uno de los mototaxistas? Entonces, este... ¿Qué representa 3 soles, me dice, para ustedes, para los mototaxistas? Bueno, para los mototaxistas es su desayuno, pues, este, no, este, quitarle 3 soles diario. Carlos. Yo creo que no es justo que tanto sacrificio que hacen los mototaxistas para que le vengan a quitar 3 soles. Y imagínense 3 soles diario al mes, ¿no? Es significativo para ellos. Aquí usted incluso tiene mensajes también de WhatsApp, ¿no? Que le han enviado. ¿Cuántos sacan diariamente ustedes trabajando? Un aproximado. A ver, me está mostrando este mensaje. ¿Qué es lo que dice en este mensaje de WhatsApp que le envían los extorsionadores? Me dice que pague los 3 soles por moto. Pero me lo pide a mí. Entonces, yo tendría que pagar 8 por 3, 24, 240 soles diario. A eso iba, ¿no? Porque... ¿De dónde voy a sacar esa cantidad yo para pagarles esa cantidad? Carlos, o sea, el señor... Exacto, Mari, son 80 mototaxistas. Son 240 soles diariamente que le están exigiendo a él. Pero una consulta, Carlos. Él me imagino ya luego lo ha empezado porque esa amenaza llegó el día jueves, ayer por la noche. Ha conversado con los mototaxistas. Y ellos en unión, ¿qué han hablado sobre el tema? Porque evidentemente no pueden dejar de trabajar, pero también lo hacen con temor, imagino, ¿no? Sí, señor. ¿Ha podido conversar con los otros mototaxistas? ¿Existe cierto temor prácticamente para poder trabajar aquí en la zona? Claro que directamente se ha venido hacia mi persona porque no he escuchado que otros dirigentes lo hayan extorsionado. En la zona de San Gabriel sí ha habido extorsión. Sí existe. Sí existe extorsión. Allí han pagado, han llevado a pagar. Pero yo no pienso pagar porque es un sacrificio que la persona hace para poder subsistir. No es posible que... Carlos. Actúen de esa manera. Claro. Tranquilo, tranquilo, caballero. Y claro, y su preocupación es esa, ¿no? El caballero es bastante sentido porque su familia es la que corre riesgo. Y entendemos la preocupación por la que pasa. ¿Su familia está bien luego de este ataque? Sí, sí, claro. Sí, se encuentra bien. Está bien. ¿Su hijo está bien? Sí, está bien. Carlos, ofrécele a las cámaras que haga un llamado a la policía. Tengo que ir a la comisaría a poner denuncia porque ayer he estado hasta las 2 de la mañana pero no me han recepcionado la denuncia. ¿Por qué no le ha recepcionado la denuncia? ¿Qué cosa le indicaron? Bueno, me informaron de que tenía mucho trabajo y que yo espere. He estado desde las 2 de la noche hasta las 2 de la mañana y no me ha recepcionado. ¿Esto es en la comisaría aquí de Amarillo? No esperamos. No esperamos. No esperamos. O sea, ¿le balean la fachada y no le aceptan la denuncia? No voy a ir a acercarme a él si me aceptan la denuncia para yo poder pedirme garantías y de repente puede agenciarme de una pistola, ¿no? Mediante la sucrame, por supuesto, ¿no? ¿Va a solicitar la licencia, digamos, porque ya no se siente seguro ni siquiera en el interior de su casa? No, por supuesto, porque imagínense, menos mal que no haya ninguna desgracia, no haya ninguna criatura que esté ahí a esa hora para poder, este... No, no había... ¿Y ahora nuevamente sale usted recién ahorita de su casa para ir nuevamente a la comisaría? Sí, sí, para ir a la comisaría. ¿Va a aceptar ahora la denuncia? Sí, voy a aceptar la denuncia. Esperemos que no le vuelvan a decir lo mismo. Eso es lo que yo espero que no sea así. Hagamos el llamado, por favor, a la Policía Nacional. Aprovechemos la cámara de ATV, por favor. Claro. La comisaría de No Esperanza, por favor, recesione mi denuncia, que es este... que me están extorsionando, ¿no? Quisiera que haya... tener una protección de la Policía Nacional. Es verdad. Y, compañeros, bastante complicado lo que se ve aquí en Villa María del Triunfo. Acabamos de escuchar el testimonio claro aquí del caballero que, pues, sale ya a esta hora de la mañana directo hacia la comisaría para poder asentar la denuncia tal cual como él lo señala, ¿no? No ha podido, digamos, asentar la denuncia en horas de la madrugada porque no se la aceptaron. Le dijeron que tenía mucho trabajo. Ahora, con documentos en mano, ya va a dirigirse nuevamente hacia la comisaría de Villa María del Triunfo de Nueva Esperanza para esperar, esperar, René, que finalmente le acepten esta denuncia, ¿no? Es el señor Sabino José Ponce Zavala. También estamos en el 27 de una marcha contra el alcalde por los abusos que comete, la corrupción que hay aquí en Villa María y contra el funcionario legal, ¿no? El abogado de la municipalidad que está transgrediendo las normas y las leyes. ¿Usted cree que existe toda una magia? Podría ser, no sé, yo tendría que analizar bien de dónde viene esta situación porque yo tengo directamente con la municipalidad, tengo tres casos, tres casos de resoluciones que no han sido atendidos y que me ponen objeción. Y yo estoy ahí denunciándolos a ellos y tengo que analizar de dónde viene también la amenaza. Y las anuncias van a continuar, claro está. Sí, me parece que es válida la reflexión que tenemos que hacer sobre cómo a un ciudadano le balean la fachada de la casa. No es que le han mandado solo un mensaje, también le han mandado un mensaje. Pero incluso a los cinco minutos de que no respondió el mensaje le han baleado la casa. Y va a la comisaría y en la comisaría Mari y René le dicen, ¿saben qué hermanito? Tengo mucho trabajo. Regresa, o sea, regresa cuando lo balean al señor. ¿Cuándo tiene que regresar? Es inverosímil. Es insólito. Deberíamos estar ahí, quizás acompañarlos, Carlos Medina, si es que es posible, a la comisaría Nueva Esperanza para que en conjunto vean que el señor también tiene el respaldo del canal, ¿no? Porque no es posible que le hagan esto y que atenten contra su vida y que amenacen a su familia, lo han empezado a su hijo. ¿Qué es ese? ¿Qué argumento es ese, René? Claro, ¿no? Tremendo. O sea, imagínate, ponte en el lugar. Nos hemos puesto en el lugar de este señor. Vas, después de que tu casa ha sido baleada, a la comisaría y te dicen que no tienen tiempo para atenderte y tienes que regresar, Mari, a dormir a tu casa cuando te la han baleado y la policía no te da. ¿Qué te parece, Mari? En realidad te quitan la tranquilidad. Por eso, Carlos, de verdad sería bueno que podamos ir a esta hora a acompañarlo al señor, a don José Sabino, para que él pueda poner la denuncia. Y que ahora sí se la acepten, ¿no? Exactamente. Carlos lo va a acompañar entonces al señor. Carlos, una duda, una duda. Vamos a acompañarlo aquí al caballero. Una duda, pero la unidad no para graficar. Claro, exacto. Sí, solamente quiero saber qué tan lejos está la comisaría. ¿Qué tan lejos está la comisaría? ¿Qué tan lejos está la comisaría? El puesto de patrullaje. Está cerca, tengo la movilidad, la moto para poder acercarme. ¿A qué distancia estamos más o menos? Estamos cerca encima de Balea en la casa, al costo de la comisaría. Quizás medio kilómetro, algo así. Hablamos de cinco minutos. Sí, claro. Cinco minutos. Cinco minutos la comisaría. Sí, está bastante cerca en realidad. Y vamos a acompañarlo, claro, para poder esperar que finalmente la reciba la denuncia. Gracias, Carlos. Un comentario con mis compañeros. La vulnerabilidad que puede sentir uno como ciudadano, ¿no? La vulnerabilidad, acude a las personas que supuestamente nos tienen que proteger y miren lo que pasa. Oye, pero ojo con lo que ha dicho el señor, ¿ah? No me han aceptado la denuncia. Dice él, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a su cama y comprarme un arma? Y defenderme así, yo mismo, porque la policía me dice que están trabajando, están ocupados, no me atienden. O sea, a eso estamos llegando. Hemos pasado más temprano, les cuento una nota, en donde también en un local de comida rápida, el dueño ha tenido que salir con su arma y ha matado a un delincuente. O sea, a eso estamos llegando. Y él está detenido hasta ahora, ¿no? Y él está detenido. Él está detenido cuando salió, obviamente, en defensa de su local, de su negocio. Gracias, Carlos, por esto. Vamos a darle seguimiento, por favor, con el señor. Es tremendo lo que estamos informando. Y ojo, el llamado también al Ministerio del INE.